Si tomo tanto, con alegría y sin llanto, vivo bien, yo no estoy harto, así soy, así les canto. Si tomo tanto, con alegría y sin llanto, vivo bien, yo no estoy harto, así soy, así les canto. Mira, yo tomaba en las esquinas de mi barrio, con amigos que hasta ahora los guardo, a pesar que hayan pasado a ser orden del diablo. No es por justificarlo, pero errar no es tan simple en los humanos, pero siempre me respaldaron. Como una tribu andábamos protegiendo nuestro círculo, y sin darnos cuenta nos ahorcábamos por desarrollar lo que los viejos iban dejando. Errores que con el tiempo ellos aprendían a manejarlos, pero limitados. Buscaba la manera de conseguir alcohol y soñaba con tener cienzo y hacer la noche por el centro, bebiendo. Ahora que las ganas se fueron, solo quedan recuerdos, ya que todo es pasajero. Ya que todo es pasajero. Pasajero. Me preguntan cómo tomo tanto, yo respondo, solo son cuentos. Ha pasado el tiempo, no he cambiado. De todo un poco, yo he pasado. Estar en un mal estado, sea bueno, sea malo. Así me quiero, derrochando el dinero. En vasos y copas y mujeres. A veces pienso que nadie me quiere. De mí solo, madrugada triste, espere. Eso queda, si este pequeño muere. Si este pequeño muere. Chicas en minifalda y botellas de ginebra. Brancas, rubias, crespas, es lo que me alegra. Amores de una noche y un vaso que ella encienda. El daddy de la noche mientras dure la tarjeta. Llorando canciones que de sano ni me suenan. Viviendo romances que en un vaso se reflejan secar como el cigarrillo. Al igual que la conciencia, un ebrío de atar con dinero en el bolsillo. Es como un león con la liebre entre colmillos. Si tomo tanto, con alegría y sin llanto. Vivo bien, yo no estoy harto. Así soy, así les canto. Si tomo tanto, con alegría y sin llanto. Vivo bien, yo no estoy harto. Así soy, así les canto. Mire, el cielo, emaneció. Y a casa, aún no llego. Solo bebo y bebo. Claro, por si mañana me muero. Disfruto la vida y la vejez. En lo que no le espero. Soy sincero. Solo un par, no lo niego. En el bar, te llegas a disfrutar. En lo más, en lo más serio. Fotos de recuerdo, mi mente refleja. La garganta queja, que ella está desierta. Un dolor intenso en todo mi cuerpo. Perdóneme mamá, que su hijo que aquí yace, ahí está muy quebrio. Perdí la postura, ya del chico serio. Perdí la conciencia por amores y dinero. Perdí algunos soles por estar de sodomero. Pero perdí más el miedo por estar ya sin dinero. Quiero, 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 ya no sé ni lo que quiero. Porque es lo que a veces quiero, nadie cree que es lo que quiero. Hago, siento, puedo, porque lo que siento es fuego. Así que no pares de maldito ego de hierro. Si tomo es para aguantar tanta maldad en mi hogar. Las penas me quieren ahogar, cambiar mi realidad. Si tomo caña con agua hervida para entender la vida. Incomendar mi alma perdida. La madre pacha que hoy nos guía es la madre mía. Me entregó sus últimos días a la bebida. Compañera, gran amiga que su condena entendía. Mientras ellos solo sentían con la mirada esquiva. Ella se perdía. Y sus pensamientos se perdían. La perdían. Bueno, aquí está mi palabra. Si tomo tanto, con alegría y sin llanto, vivo bien. Yo no estoy harto, así soy, así les canto. Si tomo tanto, con alegría y sin llanto, vivo bien. Yo no estoy harto, así soy, así les canto. Quiero, 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 ya no sé ni lo que quiero. Porque lo que a veces quiero nadie cree que es lo que quiero. Hago siento, puedo, porque lo que siento es juego. Así que no pares de maldito ego de hierro. Quiero, 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 ya no sé ni lo que quiero. Porque lo que a veces quiero nadie cree que es lo que quiero. Hago siento, puedo, porque lo que siento es juego. Así que no para este maldito eco de hierro Quiero, 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 ya no sé ni lo que quiero Porque lo que a veces quiero, nadie quiere, creo que quiero Hago un cierto modo porque lo que siento es fuego Así que no para este maldito eco de hierro